¡Ey! Que ya va a empezar este vídeo. ¡Venga! ¡Hola! Internauta anónimo del internet. Otra vez estoy aquí para hacer un remake a un vídeo del año 2011, es muy raro que haga remakes a alguno de mis vídeos, porque me concentro más en seguir y olvidar el pasado, pero hacer una excepción no tiene por qué ser malo. Es sobre mi vídeo de los inventos más estúpidos el cual aparentemente ya hice, pero como no tenía del todo claro que era un remake post simplemente lo voy a llamar. Versión alternativa. Así que por favor técnicamente no van a ver nada nuevo solo que mi forma de editar es lo que ha cambiado además del logo, bueno vamos. 1. Electrómetro de Hubart. Se llama así en parte por el apellido de su creador el cual en los años 60's, quería averiguar si las verduras respondían con sufrimiento, cada vez que eran cortadas con cuchillos, un experimento bastante loco que alguien normal de las neuronas no intentaría hacer. El tipo se ve que de tanto ver pelis de ciencia ficción le ha afectado el cerebro, pero bueno. Según dice, él averiguó que sí que gritaban cuando las cortaban algo que sólo en la mente de un lunático o de un drogadicto al 100% de LSD podría oír. ¿En qué cabeza cabe que las verduras tienen vida? O sea se pasa de loco. Lo bueno del asunto es que su creación no era tan idioten como pensaba ya que fue de gran utilidad para otras cosas decentes como detectar a un pinocho y más que no voy a decir. Más que nada lo tonto viene a ser su uso original. 2. Boquilla para fumar bajo la lluvia. Uno pensaría que no es una tontería por un lado, pero todo eso se va a chupar pepinos cuando se llega a la conclusión de que para eso tienes los paraguas de toda la vida. No te hacen ver como un subnormal de primera categoría, pueden ser mucho más grandes que este invento mal creado, y no te hace parecer tampoco una ducha humana. Es que es en serio maldita sea, una vez comprendí que hay cosas de las cuales uno no está capacitado, una de ellas es la de no saber inventar como Dios manda, aparte de ser más tonto que vender el coche para comprar gasolina. Fue parido por un tal Roberto en los 50's que fue un fail y por Dios, que tenga éxito es una patada en los globos masculinos que nada, es como si un idiota saca más nota que tú en un examen. Ahora que lo pienso no sé si el invento funciona cuando se va consumiendo el cigarro. 3. Máscara anti agua asesina de maquillaje. Así es, con esta máscara transparente para payasos, bueno para payasas sin ofender las mujeres, podías ducharte sin que el agua malvada asesine su maquillaje. Algo que en sí también parece tener algo de útil pero que en realidad solo una tonta compraría, quien se ducha con el maquillaje puesto. Es que les falta tiempo a algunas. Según dice no tuvo éxito, normal, parece que esto lo inventara un hidrofóbico con neuronas muertas, es que no se puede tomar en serio a este tipo de cosas. Es posible que se haya hecho para las mujeres con muy poco tiempo para ponerse sexys, lo entiendo si ese es el caso, pero para eso te bañas antes y se nota, que la mujer de la foto solo pensaba en que le iban a pagar más de lo que vale esta chorrada, total si fuera yo preferiría besarle los pies a un cochino granjero, antes de que me paguen por poner una cara falsa. 4. Apaga fideos. Dios mío menuda cosa más aburrida, seguro que quien la inventó no tuvo otra mejor idea que coger un palillo chino, un ventilador de plástico chino, pegamento chino y voilà, ya tienes un sopla fideos para los gandules, que les da pereza soplársela a los fideos, yo creo que los únicos que compraron este invento, fueron Homer Simpson modo sin neuronas, y unos cuantos paletos de por ahí. No sé quizá hayan niveles desconocidos de retraso, que los médicos no han podido detectar, y que sean lo bastante grandes como para comprar esas cosas, que hasta con falto de ideas se me hubieran ocurrido. Yo creo que quien lo parió al invento, nunca fue a la escuela o yo creo que no sabe soplar ni a un barquito de vela, hasta los juegos de la DS que requerían de soplar le daban error xd. Y hasta si le pasan el control de alcoholemia el guardia, le pone una multa por creer que le está troleando. Bueno, 5. Gafas para el vértigo. No no, se acabó lo macho con esta nueva revolución, ahora no te cagarás encima hasta de mirar por el balcón, siempre te sentirás lejos de las alturas, aunque te tires de un quinto piso, tiene hasta tierra metida o a lo mejor es plástico, pero lo que sí sé es que se burlarán de ti si te las pones. Serás tan el admereir que hasta tu amigo imaginario te hará bullying, por si fuera poco se burlará de ti hasta tu perro si tienes, pero te asegura que por lo menos tus amigos, hasta un ciego se dará cuenta de tu idiotez. Pero bueno cómprenosla y así seremos menos tontos que usted jajaja. Encima las gafas tienen forma de que parece que sean para un robot nerd, por suerte esta vez la chica seguramente no le pagaron por sacarse la foto con estas puestas y le dio igual poner esa cara. No me sorprende que sea china, ahí pasan cosas muy locas. 6. Pañuelo para gandules. Otra vez con las tonterías para gente así, ahora si soplarte los fideos ya no requería de esfuerzo, ahora no lo requiere ponerse el pañuelo para sonarse. Para esos gordos que solo viven para comer y tirarse pedos donde menos te los esperas, nada de colocar el pañuelo que eso requiere de mucho esfuerzo y no queremos que se cansen enseguida, tiene incluso forma de papiroflexia para que veas que son creativos por lo menos. A quien quiero engañar no se para que inventar algo que literalmente ya se hizo o sea, pones el papel así y ya lo tienes por seguramente menor precio, vale que también es creativo pero ni eso lo rescata. No me fastidies cara anchoa no me vendas lo mismo y más caro que no cuela, hasta tener una piedra como mascota es más diver que esto. Quien lo haya comprado su decisión deja mucho que desear. 7. Papel higiénico en la cabeza. Otra de las mil maneras de hacer el subnormal delante de la chica que te gusta. En parte es para vagos porque no pueden ni mover un dedo para coger el papel higiénico que lo tienen super al lado, pero mírale el lado positivo, cuando alguien te pida el limpia traseros, lo vas a tener a mano y le harás un genial favor a alguien, igualmente te puede servir para limpiarte los mocos, el culo cuando te cagas de la risa y no quieres que te pillen todo lleno de chocolate de culo, o se lo puedes regalar a una momia para cuando se tenga que cambiar las vendas y así le das una buena utilidad. Ves no es tan malo y te convierte en un váter humano, y eso es genial para los pisos pequeños para enanos. O mira puede ser el hombre papel higiénico y salvar al mundo del problema de que no queda eso en el baño, cada vez que te llamen nunca más sufrirán esa tortura. 8. Bolso anti ladrones. No hay nada mejor que este bolso para matar el tiempo al ladrón, cuando por sorpresa se lleva este objeto con el fin de encontrar los documentos secretos de la NASA, el FBI, los Illuminatis y los hombres de negro. Haz que pierda su tiempo mientras viene la policía y que el muy pringao lo encierren por tonto. Al activarse esto nivel de los chinos simula que un terrorista le ha metido una bomba solo que la explosión son los documentos mientras suena. Alú Akbar y el tema del marcianito 100% real no fake, para que el ladrón se motive a tope y se ponga a bailar como la cumbia. No recomendable contra ladrones inteligentes ya que estos no tienen retraso y el maletín se lo pasarán por sus órganos y se dedicarán a robarle el colgante a tu abuela. Solo si te se olvida poner un cartel que diga, oro aquí para llamar su atención. 10. Antipelos en la comida. ¿Tienes mucho pelo y te llaman chihuaca? ¿Pero eso no es lo que te molesta sino que te quedes calvo y calva y el pelo te se caiga en tu plato favorito? Ponte esta cosa y no solo parecerás una flor deforme y ya por fin puedes comer a gusto sin tragarte tu pelo lleno de caspa o de piojos para evitar la diarrea por comerte estos. La mujer de la foto no miente, ella se come sus fideos con sus pinchos mornos a gusto y sin quejarse tampoco de que tiene en el plato una mosca muerta. Si lo creo un chino, los chinos son unos espeltos en hacer cosas muy locas como estas. Tendrás mucho respeto de tus amigos y es multiusos. También vale como tutu, caraflol, esposa si no se pala flisby del pelo pala tirárselo en el pal que onila. También se me ha ocurrido tiraldo como un blon. Nótese mi imitación a un chino hablando español xd. Y once. Yo solo puedo describir con una sola palabra esto. Inútil sobre todo y a la vez subnormal. Es el robot que no contesta. Si así es un pedazo de chatarra humana para decirle a tu padre que deje de tocarte las narices con que haces hija mientras haces tiki taka con tu novio pero es que encima no reproduce un solo sonido. Lo sé no por nada se llama así pero al menos se podría llamar el robot que no contesta pero te pone en espera con música de fondo decente. Yo creo que jugar al simulador de ir al baño hace más divertida una tarde de domingo que parir un humano metálico que no hace otra cosa que sujetar el teléfono y te mira con una cara de matame ya. En vez de usarlo para que los niños le escupan, le tiren tomates o por lo menos usarlo de escudo que todo eso es mucho mejor que dejarlo ahí que parece una peli de terror. Menos mal que se acabó. Hay varios de la versión origen que omití porque contradecían al vídeo y debía tener el título de inventos creativos y absurdos no el que tiene ahora pero me da pena cambiárselo porque se notaría ya que Jorge pronuncia el título original y rehacerlo emulándolo como originalmente era pienso que no vale la pena. Igual gracias por tu eterna paciencia y espero que te haya gustado yo me despido paz y amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!